¿Hemos sido troleados por Warzone Mobile en esta actualización? Pues la verdad que un poco sí, Warzone Mobile no se ha troleado y la comunidad se ha enfadado un poquito Porque pensábamos que todo llegaría en solamente una actualización Pero no, resulta que la temporada 2 la van a dividir en varias actualizaciones Esto quiere decir que ha salido esta primera actualización que es la que metieron ayer Y luego dentro de unas semanas me entra la otra que será la segunda actualización Ayer publicaron en sus redes sociales oficiales todo el contenido de esta actualización Y es que como veis lo han querido dividir en dos actualizaciones La primera es la que metieron ayer, que por cierto pesa 6,5 GB Lo cual me parece demasiado, o sea como empiecen ya a meter actualizaciones que pesan tanto Al final el juego va a pesar más que incluso el Code Mobile Esta primera actualización han metido el base de batalla nuevo con la nueva escopeta y el operador Ronin Han metido dos mejoras de campo, han añadido el armero al completo con todos los accesorios Así que ahora podemos hacernos la clase sin tener que irnos a hacerla a Warzone 2 o Modern Warfare 2 Luego han solucionado bastantes bugs y han mejorado la optimización Han metido una nueva opción para cambiar el tamaño del hitmarker Han metido nuevos lotes que son los primeros lotes exclusivos para Warzone Mobile Han añadido nuevas opciones de idioma, en este caso español y francés Que de hecho podéis ver las voces en español en el short que lo subí ayer y están bastante bien Y de esta manera se convierte en el primer Call of Duty para móvil con voces en español Ya que en God Mobile era todo en inglés, menos Messi que era el único personaje que hablaba en español Han mejorado también el tema gráfico Han agregado por fin los prestigios que tienen 9 prestigios en total y 450 niveles dentro de ellos Han metido 3 nuevos vehículos que son un coche descapotado, un camión de carga y un todoterreno Y bien, todo esto ha sido para la primera actualización que es lo que metieron ayer Pero como digo, falta la otra gran actualización y para mí la más esperada que trae lo más importante Y esta actualización no han dicho fecha ni nada pero yo supongo que vendrá dentro de unas semanas Y será como la temporada recargada, así que más o menos a la mitad de temporada digo yo que lo meterán Y bien, en esta segunda actualización ellos han dicho que llegarán Nuevos desafíos de armas, nuevas misiones, las estadísticas de combate con las bajas muertes, etc Nuevos modos de juego para Battle Royale y multijugador Para multijugador tenemos Punto Caliente y el nuevo mapa de Superstore que ya sabéis que es una parte de Verdansk Y para el Battle Royale llegará el modo Quads y el más importante, resurgimiento con el mapa de Alcatraz Y una de las cosas más importantes de esta segunda actualización, como no, son las nuevas regiones Y en referencia a esto han dicho que es poco probable que salga una región con una gran cantidad de jugadores Obviamente durante el Soft Launch, porque dicen que esto arruinaría la experiencia Es decir, que no podrían optimizar bien el juego y demás Sin embargo, dicen que nada es imposible y que podría llegar en un futuro regiones como India o NA Recordar que NA, Norteamérica, es una de las regiones que casi al 100% iba a salir en esta segunda fase del Soft Launch Como nuevo servidor Y con esta información que han dado parece que lo desmienten bastante Así que yo tiraría más por algún país en sí, por ejemplo México Que ha cogido mucha fuerza en estos días, un Reino Unido y así También han respondido a un usuario en Twitter sobre los dispositivos con 3 GB de RAM Y han dicho que aún no está disponible el juego para este tipo de dispositivos Ya que todavía no han actualizado la lista de dispositivos compatibles con esta nueva versión de Warzone Mobile Y es que recordar que en su momento dirían que para la versión global mínimo la gente con dispositivos con 4 GB de RAM Irán a poder jugarlo y aquí ya se está hablando de 3 GB de RAM Veremos finalmente qué es lo que pasa Pero de momento, en referencia a esto, no han actualizado aún la lista de dispositivos compatibles con Warzone Mobile Al menos con esta versión Y por la nueva temporada han metido el cambio de balance Que básicamente es el mismo que el de Warzone 2 Y en esta primera imagen tenéis las armas que han mejorado Que son la M13, Lagman 556, M4, Lagman 762 Y luego las nerfeadas son la RPK y el Cast Off 762 Y ahora vamos con la otra imagen Donde han nerfeado la Basnek 9K, Minibag, la Raal MG, la Fennec, la TAC-V y el Signal 50 Y las armas mejoradas aquí son la F-TAC Recon y la SO-14 Por otro lado, con esta temporada 2 Han metido en Modern Warfare 2 el nuevo modo Ranked Y esto lo comento porque seguramente en un futuro vayan a meter modo Ranked en Warzone Mobile Ya cuando esté la versión global Y podría ser bastante similar a lo que tenemos en Modern Warfare 2 Y bien, este modo Ranked funciona por divisiones y rango Las divisiones son Bronce, Plata, Oro, Platino, Diamante, Crimson, Iris Descente y Top 250 del Mundo Y dentro de estas divisiones están los rangos que hay 50 por cada división Además por cada 5 rangos nos van a dar recompensas gratuitas Luego a final de temporada también te dan recompensas especiales a partir de la división de oro para arriba Y al Top 1 General le dan también una recompensa adicional Así que a simple vista parece que está bien este modo Ranked Que creo que acabará metiendo en Warzone Mobile Como digo, cuando salga la versión global Y nada, esta es la información y nos vemos en la próxima ¡Adiós!